Les advertimos que las imágenes que vamos a ver a continuación son bastante fuertes. Hay mucha violencia. Hay mucha violencia. Ocurrió precisamente dentro de un colectivo y fuera de él porque un señor que se enteró de que supuestamente el chofer de un colectivo le iba a trasladar a su hija de 15 años desde Paraguay hasta Asunción, se puso muy nervioso y miren lo que hizo. Brutal golpiza a conductor de una unidad de transporte. El hecho se produjo en la tarde del lunes donde un chofer de colectivo fue víctima de una brutal golpiza por parte de otro sujeto mientras llegaba a su parada en la ciudad de Paraguay. Según la víctima, el agresor lo acusó de intentar llevar a su hija desde Paraguay hasta la terminal de Omnibus de Asunción, lo que provocó la ira del hombre. La víctima negó dichas acusaciones y apuntó a una vieja rencilla con el sujeto cuando ambos trabajaban para la misma empresa. Supuestamente que le invité a su hija para que se vaya conmigo en la terminal, pero yo no estuve trabajando ese día. No estuve, eso es mentira. Y él dijo que vos le invitées. Que yo le invité, pero de ninguna manera. Yo no soy un tipo así mal educado con nadie. Soy responsable de mi trabajo y me jugó todito mal. Ese es un animal, ese tipo. ¿Y vos le conoces? Sí, le conozco de vista, sí. Le suelo ver. ¿Y te agarró así sin mediar? Sí, me dijo que supuestamente yo le invité a su hija para que se vaya conmigo a la terminal. Y mentira, no a nadie. Y no estuve trabajando ese día. Se llama Feli Zacaría Alia Lilo. ¿Así se le conoce? Sí. ¿Él en qué trabaja? Y estaba trabajando en Camilo Grande, que yo sepa. No, antes trabajaba en la empresa, pero es loco. Luego el tipo ahí no... ¿Así luego se le conoce? Sí, así luego. Parece que no está bien el tipo ese. Porque no está bien, nomás hace esas cosas.